¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a un episodio más de los descubrimientos de los chules sobre la viviera maya amigos, porque nosotros somos orgullosamente parte de este destino increíble y lo queremos compartir con ustedes que van a venir a visitarnos ahora por estas vacaciones de diciembre y hoy les traemos uno de nuestros lugares favoritos, acá nos casamos, aquí es donde Don Chule llegó desde Italia. Estamos en el único solo Puerto Morelos, la verdad que Puerto Morelos amigos es una joya increíble de la viviera maya, es un pueblo que empezó como pueblo de pescadores, de hecho se pueden ver todo, de hecho están llegando ahora, miren como van llegando ahora, algunos son buscadores, algunos son pescadores, aquí el pescado está delicioso, de hecho ahorita vamos a probar nuestro lugar favorito, acá. Como les decíamos acá nos casamos, le tenemos mucho cariño, ahorita están terminando de hacer lo que es la remodelación del parque principal, que creo que vaya a terminar ya por mediados del próximo año, pero amigos, lo más bonito de Puerto Morelos es esto, es esto, el mar, la tranquilidad no es tan super hiperturístico como Cancún o Playa del Carmen, aquí se vive a misura de hombre todavía y la verdad que ahorita le vamos a enseñar algunos lugares, vamos a caminar un poquito por la playa, le recomendamos pasar por lo menos un día para acá, toda esta es un área protegida, es un parque natural en lo cual viven tortugas, muchísimas especies increíbles, puede venir a bucear, puede hacer muchos tipos de excursiones, tenemos a lo largo de la costa, porque tienen que considerar que Puerto Morelos ya es un ayuntamiento independiente, antes era parte de Cancún, de Benito Juárez, ahorita hace dos años se independizó, entonces toda la costa de Puerto Morelos está llena de una oferta turística increíble, Airbnb, hoteles de ultra lujo, acaba de abrir el Beach Club del hijo de Bob Marley, amigos, así que no tienen excusa para no venir a visitar Puerto Morelos, entonces ahorita vamos a comer algún pescadito, porque mira, vienen directo del mar más fresco y así no se puede, así Doña Chuletita puede comer algo, porque ella, ya saben que ella no le entra mucho a la carnita, pero al pescadito pobrecito sí, entonces, amigos, vamos caminando un poquito por la playa, para que puedan ver cómo es la onda, la verdad que hoy es un viernes, bueno, cualquier día es bueno para venir a visitar Puerto Morelos, para venir a visitar la Riviera Maya, y sobre todo, para enchular al mundo juntos, y me estaba olvidando una cosa, amigos, allá pueden ver las características, el símbolo único y solo de Puerto Morelos, o sea, su faro, ok, tenemos las dos versiones, el actual, este es el grandote, y tenemos el que es el símbolo, de hecho yo lo tengo tatuado hoy, tengo la playera larga, si no, lo podía comprobar, pero yo lo tengo tatuado acá, el faro chueco de Puerto Morelos, que es un recordatorio, hasta me caí, que es un recordatorio de un huracán que estuvo en el 1985, el buen Gilberto llegó, destrozó la Riviera Maya, y este faro no se cayó, se quedó chueco, un poquito como la torre de Pisa de México, y es como un recordatorio del poder de la naturaleza, así que una pasada, una foto imprescindible de Puerto Morelos, y Puerto Morelos, una visita imprescindible cuando están acá en la Riviera Maya, así que amigos, vamos a caminar por la playa, vamos a comer unos pescaditos, y regresamos con ustedes, ¡Chao! ¡Suscríbete! ¿Qué tal amigos de los chules? Entonces ya estamos aquí con Doña Chuletita, ¿ok? Y estamos revisando el menú, estamos sentados en uno de nuestros lugares favoritos, aquí en Playa del Carmen, aquí en Puerto Morelos, para comer, la verdad que tiene una oferta gastronómica increíble, en la playa tienen chiringuitos, tienen beach club, tiene de todo, nosotros hoy estamos en el mercadito, porque el mercadito es chulo, está súper rico, pero tenemos muchísimas opciones, tenemos la playita, si te gustan los pescados interos, fritos y cosas así, la playita está deliciosa, si te gusta algo un poquito más fresón, esta Marbella, están muchas opciones, ¿eh, Doña Chuletita? Muchísimas opciones, y sobre todo por la noche, al rato que vamos a caminar un poquito también, por lo que es la... No, me encantaría quedarnos el chimichurri, Ay, sería chido quedarnos el chimichurri, pero al rato lo van a descubrir que es, y la verdad que lo bueno de Puerto Morelos es que, sobre todo en los últimos años, ha tenido un incremento increíble de oferta gastronómica, tiene sabores para todos los gustos, amigos, entonces la verdad que se anima mucho, se le hizo agua en la boca, se me hizo agua en la boca, la verdad que no pude terminar, entonces seguramente seguimos recalcando que es una opción increíble, mayormente la población de Puerto Morelos es una mezcla muy bonita entre mexicanos y extranjeros, mayormente canadienses, americanos, sí, algunos europeos de aquí para allá, lo bonito es que aquí sí se logró una mezcla, una fusión muy padre entre las diferentes culturas. Las nuevas generaciones de Puerto Morelos van a ser generaciones increíbles, porque son niños multiculturales, son generaciones multiculturales. Sí, no, totalmente, así que amigos, cuando ya los primeros oro olímpicos llegarán por algún niño de Puerto Morelos, ya podrán decir los chules, me lo dijeron antes, así que amigos, doña Chuletita, ¿ya tenemos menú? Sí, ya tenemos menú, todo menú claramente es QR, ahora vamos a ver qué pedimos, ya en cuanto llega la comida le enseñamos, pero mira qué bonito papá, mira qué bonito, uffa. Estos sí que son lucros, ¿eh, doña Chuletita? Poder comer así, literal, con los pies en la arena, Ocean Front, con tu esposa al lado, así que amigos, sigan disfrutando de la vida. ¡Chao! Ahorita con la comida ya regresamos para que saboreen con nosotros. ¡Chao! Listo, amigos, ya la comida casi llega, les quiero solo enseñar las cantidades industriales, como siempre de salsa, sea de resto, en cualquier restaurante mexicano, no puede faltar totopos, salsa de cualquier tipo, color, sabor, y claramente cerveza, ya que estamos en la playa, y mira qué bonito el vaso en donde te entregan tu, ya sabes que es esa bebida top, el ojo rojo, o sea, como un Bloody Mary, básicamente con chela, y mira qué bonito el tarro donde te lo entregan, así que... ¿Dónde te calentaba la leche tu mamá? Sí, donde te calentaba la leche la abuelita, a mí se me hacen como los del faro, del viejo este, ¿no? Donde se calentaban los frijoles, de la película western, así que amigos, pedimos cosas deliciosas, ya que llega, les la enseñamos. Esto también es un gusto súper importante. ¿Qué es? Que son los cubiertos, perdón, es que tenía cebolla, los cubiertos te los entregan en un, como en una carpetita de piel, la verdad es que están súper lindos, ya están higienizados, y tienes tu paquete así, está súper lindo, también es un detalle, ¿no? Eso sí, porque recordamos siempre amigos extranjeros o nacionales que vienen a visitar la Riviera Maya, y aquí se manejan los más altos estándares de seguridad, calidad, y atención y sabiduría, también le ponemos así el paquete completo. Así que no duden, vengan a visitarnos, acá los esperamos para echarnos un ojo rojo junto, ¿no? ¿Por qué no? Porque sí, aquí te esperamos. ¡Chao! Entonces amigos, queremos comentar algo, aparte que está deliciosa esta salsa, amigos. ¡Uta! Esta parece como un alioli, ¿no? Con una chuletita, deliciosa. Acabamos de pasar por la situación, ¿eh? Así, y entonces quiero comentarla para todo lo que aquel que va a visitar la primera vez aquí en la Riviera Maya, pero México en general, porque la verdad que de repente esta es una condición que hemos visto en muchos lugares, ¿ok? Como San Miguel de Allende, sobre todo lugar turístico, ¿no? O sea, existen familias que se dedican a aprovechar de sus niños para que vayan pidiendo limosna y todo. Y la verdad que, soy sincero, nosotros no aprobamos esta práctica. Si ustedes van a decidir en su vacación a dar algo a estas personas, es su decisión, la verdad que recomendamos, ¿no? Porque así al final estamos incentivando a la explotación infantil, porque la verdad que no es una niñez sana para un niño ir a pedir dinero así por la calle. Sobre todo en un lugar tan turístico, con mucha posibilidad, como hay en Quintana Roo, tus hijos, amigo que hace eso, tus hijos se merecen más, ¿no? Entonces, amigos chulos, esta es su decisión, nosotros no lo recomendamos. La verdad que si pueden y eventualmente si quieren darle algo, pueden darle algo de su comida o cómprenle algo de comida. O cómprenle algún producto, si venden alguna artesanía o algo así y quieren ayudar, mejor compren esa parte porque de esa forma estás ayudando al comercio local. Pero no le den, no le den de verdad, porque si no incentivan el hecho de que lo sigan explotando. Totalmente, o sea, sí, ese es el punto. Si están vendiendo algo, están haciendo algo, claro, aprovechamos para apoyar, sí. Pero si vienen así, solo así, sin hacer nada, nada más te piden dinero, es una práctica muy mala. Así que amigos, para un México más sano y un México mejor, ya no hacemos estas cosas, ¿no? Yo diría. Así es. Así que chulos, salud por esto, yo diría, salud por esto, Daniela Chuletita, salud por esto y ya esperamos la comida. Salud por mejorar, no por los niños, salud por mejorar nuestra sociedad. Así es, así es. Y vamos porque esperamos la comida, hoy salimos temprano para ir a traer el carro a servicio porque nos vamos de viaje este fin de semana, amigo, para traer contenido increíble para ustedes. Pero desde esta mañana ya son las 4 hasta casi ya las 5, ya se ve que el sonce está por llegar, así que tenemos hambre, que llegue la comida y ya estaremos compartiéndola con ustedes. Chao chulos, lo queremos. Chao chulos, lo queremos. Chao chulos, para que una mancha más no se note. Así que amigos, ya llegó la comida, vamos a enseñarles lo que nos vamos a devorar y ya sabemos que es delicioso, entonces la verdad que no vamos a comerlo con ustedes. Pero doña Chuletita, ayúdame a enseñar lo que tenemos. ¿Tú qué pediste? Primero es un taco baja, está riquísimo, la verdad es que está increíblemente delicioso. Aparte huele delicioso y está... ¿Taco baja qué incluye? ¿Qué incluye el taco baja? El taco baja es la tradicional combinación del camarón con el queso, puede ser gouda o puede ser manchego. Y ellos le ponen aguacate y te lo dan con una guarnición de col con cebollita y una salsa especial. ¡Uh, delicioso! Yo, Don Chulet, tengo... ¿Taco de pescado rebozado? Taco de pescado rebozado, básicamente fish and chips, casi sin chips. O sea, taco empanizado. A mí me gusta mucho, honestamente. Se me hace como de niño, ¿no? Cuando te daban las barritas del Capitán Findus. No sé si existe aquí en México el Capitán Findus. Pero en Italia sí, amigos italianos, ¿se acuerdan del Capitán Findus de las barritas? Esto es lo que me... De la merluza, la Capitán Findus es la merluza empanizada. ¿Ok? Y aquí tenemos la joya de la corona. ¡Uf! ¿Qué es esta cosa, Dona Chuletita? Y este es un tartar de atún, que la verdad es que es súper rico. Y miren lo que voy a hacer ahorita frente a ustedes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es esta? ¿Salsa de soya? ¿Qué es esta? No, esta es... ¿Habanero? ¿Qué es? No sé, esta huele como a dulce. Ah, sí, claro. Esta es salsa de soya, mi amorcito. La clásica salsa de soya para que sea más estilo oriental. Así que, amigos, el mercadito... Uf, aquí le recordamos. El mercadito, mira, lo pueden ver acá. Esto es el lugar donde estamos ahora, directamente en la playa. Ya lo pueden ver, directamente en la playa de Puerto Morelos. Así que, amigos, vamos a devorarlo ahora, Dona Chuletita. Échatelo en vivo para que la gente pueda ver la sabrosura de lo que vamos a comer. Fíjole, esto está súper rico. Aparte, es impresionante cómo lo deja el chef arregladito, pero está muy bueno. Delicioso. Así que, amigos, ahorita vamos a devorar todo esto. Y recuerden, mira qué lujuria que tenemos acá en la mesa. Además de cervecita en frente del mar. La verdad que es un paraíso al atardecer. Mira el sol que llega a besarnos. Ya que hoy, el día de hoy, mi esposa no me quiso besar en todo el día, amigos. Y nada, ahora comemos y ya le enseñamos la calle principal donde están la mayoría de los bares, restaurantes, por la noche. ¿Va? Así que, chulos, provecho. ¡Chao! Listo, amigos de los chules. Entonces, ya comimos. La verdad que, uff, estuvo delicioso. ¡Delicioso! La verdad que sigo teniendo el sabor en la boca de lo que fue la tartar. Y, entonces, estamos aquí en la avenida Javier Rojo, Rojo Gómez, que es la avenida principal de lo que es Puerto Morelos, ¿ok? Estamos, literal, a una cuadra del mar. Venimos, caminamos, 50 metros, nos metimos al pueblo. Y esta es la calle principal de la noche. No, en la noche ya los beach clubs, todo se cierra en la playa. Por ejemplo, el mercadito donde estábamos ahora, que cierra a las 9 de la noche. Así que, después, la vida se mueve para acá. Aquí, vente, doña chuletita, vente. Aquí tenemos, por ejemplo, una... Como un food truck spot. Allá tenemos otro barrio restaurantito. Y ahorita le vamos a dar como un paseo caminando, para que vean todo lo que es. Y terminamos este video épico y chulo, homenajeando a Puerto Morelos, en frente de lo que es nuestro lugar favorito para cenar. Ya no vamos a cenar, porque, amigos, ya no tenemos chance. Y el presupuesto se gastó en la comida. Pero, si quieren apoyarnos a que tenemos más presupuesto para hacer la cena la próxima vez. Dale like a esta campanita. Pícale. Suscríbete. Comparte este video para que podamos seguir sacando videos chulos sin remordimiento de conciencia. Vamos, amigos, a gozar de la avenida Rojo Gómez de Puerto Morelos. Chao. 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 amigos chulos ya llegamos al final de este vídeo increíble ya el sol se está yendo el atardecer empezó y queremos terminar este vídeo enfrente del lugar favorito de los chules para cenar hoy no vamos a cenar porque acabamos de comer ya lo saben pero seguramente pronto regresaremos acá porque si le gustan los cortes de carnes la pizza la pasta todo lo que tú digas si quieras amigos al chimichurri es un lugar para cerrar increíble aquí en la avenida principal más tranquilo de otros lugares siempre antes de la pandemia por lo menos prácticamente siempre aquí hacen shows performance cada noche una enfrente de la otra así que amigos ya tienen opciones tanto por comer en el día ya le dijimos varias para todos los bolsillos para la cena acaban de ver todo lo que es la calle de diferentes opciones que le estamos presentando pero la recomendación oficial de los chules sin duda alguna al chimichurri la verdad que vale mucho la pena y nada amigos con esto terminamos este vídeo chulo este review increíble de puerto morelos la verdad que no se lo pierdan ahora que van a venir acá en la riviera maya para sus vacaciones de navidad un pueblo mágico un lugar increíble una playa maravillosa una atmósfera que no parece cancún ni play del carmen la atmósfera que sí parece el méxico que todo el mundo soñó desde niño en su cuartito como sucedía a mí en mi lontana y lejana italia y nada amigos gracias a doña chuleta que compartiste platicaste y grabaste gracias a todos ustedes dejen sus comentarios dale like pica la campanita y gracias para enchular al mundo juntos nos vemos pronto con un otro vídeo chao no 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 no